hola banda como están aquí yo soy adrián el tortu doble o se ven aquí con la leyenda viviente psycho clan como estas gracias hermano por estar acá por estar en tu canal gracias por estar acá pues yo muy contento de estar aquí en mario toys la realidad es que también también te quería guadalajara verdad ya nos invitaron te quería guadalajara aquí está quien nos atiende en esta gran taquería y también mis amigos de colectivo estante también están pizzeros sorry colectivo estampi y el hace estos cinturones también colores de la américa papá eso nunca tiene que faltar se llama pues west coast design design para que se metan en sus redes sociales de ellos porque también tienen las cosas muy muy padres así que pues aquí haciéndole un poco función a mis amigos hermanos si te quiero preguntar de su este rivalidad con sandales porque sam adonis va a salir en barrio en dos semanas o si te quiere decir algo que no quieren aquí aquí van a traer a sam adonis que que según tiene fans pero yo aquí no veo fans aquí pero es puro psycho clon fan puro psycho loco puro psycho loco pues mira yo con los amadonis empecé mi rivalidad en dallas texas de hecho en un evento que tuvimos en donde me rompió mi máscara me sangró pero afortunadamente yo también pude desquitarme ese día y de ahí algunos promotores de méxico vieron que pues nos dimos con todos a morir hasta con la cubeta que había por ahí en ese lugar porque si nos dimos literal con todo y de ahí lo contrataron para algunos eventos y de ahí estuvo mucho tiempo en méxico y la rivalidad siguió entró a triple a porque vieron eso entonces pues la realidad es que me gusta siempre enfrentarme a grandes luchadores y si tiene rivalidad muy fuerte es que quité la cabellera se ha ganado ha ganado 10 luchas de apuestas y ha ganado máscaras de doctor wagner jr pantera que tengo más que la de doctor wagner jr de carta brava de soul rocker tengo la carta de la máscara de estrellato que la gane también el año pasado también en esa máscara en reinos a tamaulipas un luchador estelar de reinosa porque hay muy buenos luchadores por ese lado de la frontera y también tengo cabelleras como la de pagano pues está el tejano jr rey es súper crazy también 666 dicho el millonario que es psicosis sí 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 no le gané su cabellera también hecho un millonario cuando estaba luchando este el moscow fly que él fue también el moscow de la merced de halloween también halloween también tengo su cabellera de él y pues bueno gracias a dios he tenido la oportunidad de tener varios encuentros con muchos luchadores muy fuertes ahí sí y este nosotros sabemos que usted viene de una familia de lucha libre y usted tiene hijos usted quiere que sus hijos pasen sus mismos pasos y se entran al cuadrilátero pues mira o sea son como sentimientos encontrados y cuando pasa eso porque ellos quieren ser luchadores ellos realmente les preguntas o yo les digo hijo pues qué te parece si te puedes estudiar para ser doctor no y luchador o para ser abogado no que ser luchador y no o sea no les cambio esa idea obviamente pues por todos lados traen la lucha libre por lado de su mamá y de mi su mamá y mi esposa pues ella es hija del gran negro casas de la leyenda negro casas de hecho acompañan a mi suegro hace dos semanas el color de color y el color y el color y el color de color y el color y el color y el color y el color y le hicieron esos distintivos a alex lugar y la sin a a a a a a también doodley boys este bradshaw también estuvo ahí varios varios personajes grandes de lucha libres y entre ellos el gran negro casas y imagínate para mí es un honor ser invitado gracias a el amor que tengo con mi esposa porque yo conocí a mi esposa y me enamoré de mi esposa la realidad pues gracias a la lucha libre desde que era ella es más joven que yo pero nos conocemos de que desde que éramos pequeños este desde que éramos chicos y y pues la realidad es que por todos lados ellos tienen sangre luchística y mis hijos tienen sangre luchística entonces si son luchadores los voy a apoyar obviamente quiero apoyarnos pero si no son si no son muy fuerte y te digo esto te digo porque porque pues imagínate andan corriendo por ellos estoy cuando que no se peguen y no que no se caigan lo que no les pase esto y verlos de arriba y que está abiertos de la cabeza ceja que le rompa la nariz que se las tiene una rodilla de hernias discales que se les disloque un hombro un codo újole son dolores de padre y luego sale la paternidad entre usted dice no no quiero que mis hijos vayan por lo mismo que yo sé sí sí para que no estén tan lastimos como yo pero si lo hacen también es un deporte hermoso y es un deporte precioso que tiene mucha pasión y espero si lo hacen que que lo hagan con mucho amor y que respeten este deporte porque la realidad es esa la lucha libre es para respetarse y para amarse para quererse me decía mi papá imagínate que mi mamá me decía este que la lucha libre tiene es tiene que respetar como una dama entregarle tu amor tu pasión tu lealtad y y ahora sí que tu vida entera para que puedas ser correspondido de la misma forma si también así como usted es fanático de la lucha yo sé que también usted es fanático del mejor equipo del mundo club américa donde estuvo cuauhtémoc blanco sí de las poderosísimas águilas de la américa por ahí está la playera los colores reales con el campeonato de la américa azul azul rojo por bimbo azul y amarillo qué tal aquí cambiaron en este diseño de roi luciere y también quiero preguntar el 2019 usted trabajó por un con impact y ahorita como la lucha aquí en los eeuu está yendo para el otro nivel le gustaría trabajar con con ring of honor y ww y impact otra vez me encantaría que si espero en algún momento podamos tener esta conexión para poder participar también con todos ellos y y por eso ando acá en eeuu sólo apenas luché en hong kong si la semana pasada en toronto en demand lucha luché este jueves pasado entonces me gusta estar luchando en muchos lugares afortunadamente la lucha libre me ha llevado a luchar a inglaterra colombia perú a costa rica guatemala estados unidos méxico todo méxico a corea ahora en hong kong a japón también he ido a luchar entonces pues esperemos dios quiera que que en algún momento trabaje con alguna de estas empresas porque yo yo sé yo soy fanático de usted gracias entró a triple a consejos y que si todo y lo quiero ver aquí con en eeuu como hemos visto a otros otros luchadores como rey rey phoenix y hay que pongan todos todos sus seguidores lleven a seco cráneo y w a ring of honor ring of honor sorry impact ha conocido la compañía de gcw también y estoy luchando muchas veces dice w ya luché con ellos bastantes veces contra yo y janela grupo loco este contra muchos de ellos la lucha que usted que me está gustando mucho es la de la que tuvo con santana en el 5 de mayo muy fuerte estuvo bueno verdad si la verdad me apasiona de esas luchas porque por ejemplo luchadores de la calidad como santana que es un luchador muy bueno muy fuerte me gusta enfrentarme porque tanto yo le saco la casta en tanto él me saca la casta a mí y eso hace que explotemos en el rincón fuerza es como usted dijo en temprano que es un baile es un dance de la lucha libre cuando dos oponentes se se conocen bien la lucha perfecta si la verdad que y sabe muy buena lucha es bien de que yo siento que más bien por ejemplo con santana pues la primera vez que luchaba yo siento más bien porque él es un talentazo cuando dos talentos están arriba del ring yo lo siento es cuando realmente es cuando todo se conjunta entiendes así hay dos buenos luchadores que les gusta y que no se dejan también porque aquí es también de que no te dejes que si te dejas se te acaba todo entonces así como él no se dejó saber así como yo no me dejé y ahí es donde sale una lucha que no se no se no se no se no se ¿Qué? ¿Para qué? Trigger wrestling. Trigger wrestling. Trigger wrestling. Trigger wrestling. So, you got me trigger. Thank you. Ohhhh. One more hit. One more hit. One more hit. One more hit. Ohhhh. Ok. This hit is for. Colete de Salte. Ohhhh. Oh, big run. Big run. Big run. Ok. Are you ready, bros? Yeah! Go! Yeah! Yeah! This is for all together. One more hit. Oh man, yeah. Le pal to, le pal to. One more time. You're next to you. You're next to me. You're next to me. The pal, this is the heart, we all. de la América de la América así, así eso